¿Qué es el incidente automovilístico que desató el enfrentamiento entre el actor mexicano Pablo Lail? ¿Qué es el incidente automovilístico que desató el enfrentamiento entre el actor mexicano Pablo Lail? ¿Qué es el incidente automovilístico que desató el enfrentamiento entre el actor mexicano Pablo Lail? ¿Qué es el incidente automovilístico que desató el enfrentamiento entre el actor mexicano Pablo Lail? Sin esperar que al padre de familia del otro vehículo le propinara un fuerte golpe en el rostro que lo derribó. La riña podría no haber tenido mayor relevancia, sin embargo, el golpe de Lail desencadenó una serie de problemáticas. Puesto que el hombre al momento de caer al piso se fracturó el cráneo, lesión que le provocó una trauma cerebral y posteriormente la muerte. Desde el momento en el que se confirmó la muerte del hombre de 63 años de edad, la vida de Pablo Lail dio un giro de 180 grados. Ahora atraviesa un proceso legal en Miami, Florida en donde se le acusa de homicidio, delito del cual se declaró inocente. En días recientes la corte de Miami, Florida fijó una fianza de 50 mil dólares estadounidenses con la que Pablo Lail evitaría ir a prisión, y llevar su proceso legal en libertad condicional. Asimismo el juez encargado del caso le retira el pasaporte para evitar que el actor abandone el país. El próximo 11 de mayo el actor tendrá que acudir a la corte de Miami para una nueva audiencia, en donde se dará a conocer si el actor tendrá que enfrentarse a otros cargos. La Fiscalía apunta a un potencial caso de asesinato en segundo grado y considera a Lail un individuo violento. Sin embargo, los abogados del actor rechazan el cargo, y aseguran que nunca tuvo intención de matar a nadie, sino que reaccionó así porque temía por su seguridad y la de su familia. Este lunes, el juez Alan S. Fine ordenó arresto domiciliario, y una fianza de 50 mil dólares estadounidenses para el actor, quien deberá llevar un dispositivo electrónico en el tobillo, y no podrá salir de Miami al menos hasta que se celebre la próxima audiencia el 1 de mayo. El reporte preliminar del Departamento Forense del Condado Miami-Dade hecho público este miércoles indica que el hombre de origen cubano falleció por complicaciones de una herida contundente en la cabeza. ¿Qué se ve en el video? Lail, de 32 años y conocido por su participación en telenovelas como Código Postal o Mi Adorable Maldición, fue arrestado horas después del suceso y acusado de agresión. El pasado 1 de abril, fue puesto en libertad condicional tras pagar una fianza de 5 mil dólares estadounidenses y fue autorizado a regresar a México. Pero este viernes, la jueza Lisa Walsh declaró que tras la muerte de Hernández, y la difusión de un video del incidente aumenta la posibilidad de que se presenten más cargos contra el acusado. Por ello, la corte anuló el permiso para viajar de Lail, y convocó la audiencia de este lunes que obligó al actor a regresar a Miami para conocer la revisión de las medidas impuestas. Según el reporte policial, el fallecido bajó de su automóvil en un semáforo en rojo, y se acercó a reclamar al vehículo donde viajaba Lail como copiloto, ya que le habían cerrado el paso. El conductor, cuñado del actor, salió y mantuvo una discusión con Hernández. Tal y como se observa en la grabación de cámaras de seguridad publicada por el diario de Miami Herald, en el momento en que ambos hombres se dirigen de regreso a sus vehículos, Lail sale y participa en el incidente. El actor fue rápidamente a Hernández, quien se encontraba ya casi en su auto, y le propinó un puñetazo que lo dejó inconsciente en el suelo y que acabó por costarle la vida. En el video, se ve como Lail y su cuñado abandonaron el lugar sin verificar el estado del hombre. Alegan defensa propia Según el acta del arresto, Lail afirmó que Hernández alzó las manos cuando se acercó a él, por lo que su reacción se debió a que creyó que la víctima lo iba a atacar primero. Su defensa insistió hasta el lunes en que el actor se defendió, y protegió a su familia que viajaba en el auto de lo que consideró un ataque violento, por lo que temió por su propia seguridad. Es una tragedia, una absoluta tragedia, pero el señor Lail no tuvo intención de matar a nadie. No es un caso de asesinato, dijo a los medios Bruce Lair, uno de los abogados del actor mexicano. Su defensa intentó sin éxito que el juez no le retuviera este lunes el pasaporte y le permitiera regresar a México. No hay ninguna evidencia de que vaya a desaparecer. Vive en un país vecino como México, y ha colaborado en todo momento con las autoridades, dijeron sus letrados. Pero para la Fiscalía, Lail es un individuo violento que golpeó brutalmente, y mató a un hombre de 63 años, como queda demostrado, según la acusación, en el video de seguridad. Este es un caso de potencial delito de asesinato en segundo grado. Y el video lo prueba. Lail, es sospechoso de asesinato y que salga de Miami es absurdo, afirmó la Fiscalía. Ahora puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app, y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido. Reporte preliminar de autopsia complica la situación del actor Pablo Lail. Vista judicial del actor mexicano Pablo Lail. El actor mexicano Pablo Lail podría enfrentarse a cargos de asesinato después de ser acusado de la muerte de Juan Ricardo Hernández, a quien el artista habría golpeado en un incidente de tránsito. En la audiencia del lunes, el juez que lleva el caso de Lail le ordenó el arresto domiciliario. Esa noche la pasó en la cárcel después de pagar la fianza de 50 mil dólares. En la mañana del se le colocó un grillete electrónico, y fue llevado a un apartamento alquilado en Brickell. Desde entonces no se le ha visto, aunque fuentes cercanas a su esposa, la experta en vida saludable Ana Araujo. Aseguraron que Lail está muy afligido, que llora constantemente y que podría estar a las puertas de una depresión. Los abogados de Lail acudieron nuevamente a la corte el miércoles en la mañana para pedir que se sellen los datos financieros del actor, lo que fue negado pues ya se habían difundido. Según los documentos que presentaron, Pablo Lail ganó 27 mil dólares el año pasado, de los cuales 15 mil dólares habrían provenido de su participación en su último proyecto, que fue la película de cine mexicano Mi Reyes UBS Godínez. Aunque ha sido identificado como actor de telenovelas, la última vez que Pablo Lail participó en una producción dramática de televisión fue en el 2017, cuando protagonizó con Renata Notni Mi Adorable Maldición. De hecho, él fue uno de los primeros actores que se quedó sin el contrato de exclusividad que Televisa le ofrecía a su elenco. Su próxima aparición ante la corte fue fijada para el 1 de mayo, cuando el juez decidirá qué cargos le imputa. Hasta ahora se ha mantenido la acusación inicial de agresión. Lail viajaba con su familia en un auto hacia el aeropuerto, tras una visita a Miami para conocer a un sobrino recién nacido. Cuando Hernández le golpeó la ventana al chofer, el cuñado del actor, reclamándole una infracción. En un video del incidente, se puede ver al cubano regresando a su vehículo cuando el artista le propinó un puñetazo en la cara que lo lanzó contra el pavimento. Segundos después, Lail se subió al auto y se marcharon del lugar. La policía pudo identificarle y detenerle gracias a los datos que proporcionaron testigos. Tras hacerse públicas las imágenes en las que se aprecia a Lail golpeando a la víctima y huyendo del lugar. Y después de que este falleciera, el actor fue detenido y obligado a comparecer el lunes 8 de abril ante la justicia estadounidense. Desde entonces, el intérprete está impedido de viajar a México y permanece en arresto domiciliario, con un monitor GPS en la pierna, y habiendo pagado una fianza de 50.000 dólares. En la audiencia que determinó la actual situación del mexicano, según el medio ABC, Lail aseguró ante el magistrado haber golpeado a Hernández porque temió por su vida y por la de su familia, que se encontraba en el mismo coche en el que viajaba el actor. Su abogado, Philip Reisenstein, indicó que el intérprete no tuvo intención de matar a nadie, y que todo fue fruto de un desafortunado accidente. Según Telemundo, el estado de Florida contempla una ley sobre la defensa propia que podría ser de utilidad a Lail para argumentar su defensa, pues podría aducir que Hernández también levantó los puños. Sin embargo, los videos publicados por medios estadounidenses demuestran que tanto el actor como su cuñado huyeron del lugar. Aún viendo que el hombre estaba inconsciente en el suelo, sin verificar su estado ni llamar a ningún tipo de servicio de emergencias. El próximo 1 de mayo se revisará la situación de Lail en el mismo juzgado, y se determinará si es juzgado por homicidio en segundo grado.